Mami hay estrellitas, hay muchas estrellitas Hola familia, ¿cómo están? Espero que se me encuentren súper bien Gracias por estar aquí familia y dale click a este video Les cuento familia que se llegó el momento del viaje En estos momentos son la una de la mañana y nos dirigimos hacia el aeropuerto Porque inicia este viaje Ya vamos familia por acá, ya vamos buscando dónde está la puerta que debemos abordar Miren, ya están las tiquetes Amor, saluda Pues familia, les cuento que ya estamos sentados por acá Esperando, en espera que se prenda esa pantalla grande que hay allá para pues ver los vuelos Pero tenemos un grave problema acá Y les cuento que aquí aparece este asiento que es el mío Y aparece 15K y el del morocho 15E O sea que nos tocó Separados familia, qué tristeza Primera vez viajando y es que separados Ahora me voy a asustar peor Miren, por allá se ve ¿Qué neña estamos? Por allá se ve el avión Por allá Se ven los aviones por allá Hay gente acostada Quién sabe desde qué horas están Están por acá acostados Ay no familia Estoy súper nerviosa la verdad El morocho está aquí que Pues no hay ninguna diferencia También está súper nervioso El sol también Está temprano Son las 2 y 41 Vamos a averiguar Cómo hacemos con eso Oigan familia, tengo el cabello Miren, bien esponjoso Porque me lo estuve lavando Me eché un poquito de maquillaje Para venirme por acá Qué nervios familia Qué nervios Ay mira lo que hay por acá Dios mío Qué terror familia Qué terror Pero era allá amor Ahí la pantalla está allá Vamos perdidos Miren qué lindas Esas porcelanas Vamos perdidos familia Bajados a lupa Bajados a lupa De la montaña Andamos perdidos Ah Ahí aparecería C14 C13 Yo creo Acá está la C14 Tenemos que buscar La C15 La C15 Amor Allá dice Pero de 15 Y es a la C14 Y es a la C14 Oh Dios Oh Dios Ay Dios Qué nervios familia Qué nervios Estamos más Amor Pregúntale Pregúntale a la chica Ay no Porque ahí es de 15 De 15 De 16 Ahora solucionamos esto familia Y les sigo mostrando Para gestionar esto rápido Porque estoy ya nerviosa Pues si era de esta familia Si no Que hay un problemita Acá que acá dice C15 Y El programa creo Bueno Pero ya descubrimos que sí Vamos a seguir esperando A seguir esperando Miren el avión familia Qué grande Allá está Miren la puerta C15 Si no que el programa Como que está No sé Dañado Porque en la tarjeta Dice En el tiquete Dice C15 Se solucionó Lo de los puestos Separados Están juntos Los puestos Ya preguntamos Si están juntos Si no que nosotros Nos mata Todo esto Uno dice 15A Y el otro Ah no Miento 15K 15E Algo así Y creemos que está Separado Por la de ese Ario Pero pues ellos Saben sus cosas Y dicen que no Que están juntos Yo ya me veía Yo Pues el morocho En un lado Y yo en otro lado Yo no puede ser No puede ser Primera vez viajando Y le va a tocar a un puesto Ahora no puedo ver Sus caras de terror Pero no Menos mal Si están junticos Y pues Decía el morocho Pues no importa amor No importa Vamos a viajar Y le decía yo Claro que importa Claro que importa Bueno no importa Si de pronto Se me sienta al lado Mario Casas De pronto Entonces no me importa Ahí no me pongan cuidado Vamos a sentarnos allí Ay se llegó el momento Se llegó el momento Bien ¡Gracias! 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 Algunos centímetros más tarde Familia, miren nada más donde estamos Sentados Tuvimos complicaciones con el vuelo Pero pues ahorita les echo el chisme Aún andamos en el aeropuerto En el primer aeropuerto Nos tocó devolvernos Ahorita les echo el chisme completo Nos tocó comprar algo acá para comer Más caro que mejor Familia pues por acá ando bien acostada En el aeropuerto, todo el mundo me mira como una loca Pero estamos esperando O sea, estamos aún a la espera De que Se abra la pista Para poder aterrizar Es que ahorita les cuento bien el chisme Pero pues como vieron las imágenes Ya digamos Ya nos habíamos ido ya para el vuelo a Medellín Y se tuvo que devolver familia El avión se tuvo que devolver Porque pues no tenía como aterrizar Parece que está lloviendo mucho en Medellín Que no puede aterrizar el avión Ay no, un show familia Un show, yo a lo último ya estaba muy asustada La verdad Por acá andamos En espera y pues Yo ya saben que estoy bien relajada Y estoy bien acostada acá En el piso Esto está lleno de gente Está lleno de gente Vamos a seguir esperando Y pues ahorita Les actualizo cualquier cosita familia Dios quiera Lo único que pido Es que no Perdamos el vuelo De Medellín A Santa Marta O que si se pasa la hora Que pues La aerolínea Nos Pues nos Haga como el pare Porque pues No es cosa de nosotros Ni pues tampoco de ellos Pero pues que Obviamente nos respondan Eso es lo que estamos esperando Al momento anda por allá parado Bien azarado Por allá anda mi morocho Por eso Mi morocho Miren Anda bien azarado Pendiente de la pantallita Que hay allá Porque pues Nos da miedo perder el vuelo Familia Y ya son las Ocho y seis de la mañana Y el vuelo salía a las nueve Yo creo que Yo creo que Si lo vamos a perder Pero me imagino yo Que ellos nos tienen que hacer el embarque En otro avión No sé cómo Pero me imagino yo Que ellos tienen que responder Porque hay mucha gente Toda esta gente Que hay acá También prácticamente Pues tenían otros vuelos Y todo eso Ay ese es el vuelo De nosotros Familia Nos vemos ahorita Aquí estamos Familia Segundo round Segundo round Segundo round Esperemos que esta vez Si se nos ve Algunos centímetros más tarde Que se nos ve Que se nos ve ¡Gracias! 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 ¡Gracias por volar con Avianca! ¡El cielo es de todos! Llegamos a Santa Marta Llegamos a Santa Marta, familia Llegamos, llegamos, gracias a Dios Aquí estamos El mar, familia El mar Unisimos un tratamiento de Ändrome de Valle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren dónde nos queda la playa, familia. Mírenla por allá. Está súper cerquita, cerquita. Y mire el hotel, es este naranjita que hay acá. Ese es el hotel donde nos vamos a hospedar. Vamos a comer y ahora les muestro qué vamos a comer. Pero mi morocho llegó fue con hambre este río. Mor, ¿llegó con hambre? Sí, ¿muchas? Mírenla, qué rico. Bandeja paisa, familia, vean. La bandeja paisa y la mosca que no puede faltar. Es que espántale, es que espántale. La bandeja paisa que él no deja por nada. Se da aquí en zona de pescado. No, pero yo no les he contado, no le gusta, no le gusta el pescado, no le gusta. Él no deja su bandeja paisa. ¿Quién les está mostrando a ustedes? ¿Al mar? ¿Al agua? ¿Tiene ni una ahí? El mar. El mar. El mar. El mar, familia, vean. Qué belleza. Mire cómo andamos nosotros por acá. Porque como la maleta la tuvimos que dejar guardada ya en el hotel. Entonces, hasta las 3 de la tarde nos dan permiso a entrar. Y nosotros de patos dijimos no. Nos vamos ya a mirar el mar. Gracias. Me están tallando los zapatos. Ya, familia, me están tallando los zapatos. Nos tocó. Hacemos tres zapatos. Gracias, muchas gracias. Nos tocó. La gente por acá muy formal. Muy formal. Voy a tomar una cerveza. Oiga, este moroche ya le quiere poner a tomar. Dios mío. No le da cosa. Poné a tomar ya. Tiene calor. Ay, no. Ya le dio calor. Este muchacho. Hombre. Ah. No hay niña cerveza. Yo no sé, amor. Yo no quiero. No. Vamos a poker. Uy, quesolazo familia, quesolazo eso sí me gusta a mí yo tengo aquí mi jugo, vea, mi jugo, no me lo termine Uy familia, les cuento que estaba ese almuerzo delicioso, oh no amor, ¿sabe delicioso? pero no, delicioso, delicioso jamás, en los años que tengo jamás me iba a probar un arroz con pollo tan rico no me lo terminé de comer porque me llené ya que el plato estaba grande y también fuera de eso me tomé un caldo de pescado entonces ahí me traje un poquito, pero lo traje aquí en la mochila porque ahorita me da hambre y nos lo merendíamos ahorita oigan, todo lo alquilan acá, todo lo alquilan todo lo alquilan, vea, cuatro mil pesos esas sillas estas, 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 estas son las manillas del hotel y las carpitas de Arkhamall ¿cómo es que las carpas? ¿cómo? a 50 mil pesos las carpas familia de pronto ya para mañana, ¿no amor? de pronto para mañana, pero ahorita en la tarde no, estamos esperando mientras tanto acá relajados que nos den, mire ese edificio por allá que nos den la entrada para ya ir al hotel ahorita, a las tres y ya mientras tanto vamos a pasar aquí fresquitos y cuando lleguemos al apartamento les muestro el apartamento les hablo muchos chismesitos y pues les hablo bien clarito a todo porque no he tenido pues el gusto de poderles hablar bien porque ya saben, todo este viaje todo eso, no he podido hablar súper bien con ustedes pues mira lo que me ando comiendo pues mira una chancaca son las, ¿qué hora es? dos días de la tarde familia y el sol está insoportable, qué pecado pero es porque nos estamos asando porque la ropa que traíamos mire familia pues nosotros andábamos en jean y pues como no nos hemos cambiado entonces ustedes ya saben que esta ropa no es para este calor tan impresionante y estamos asándonos vamos a mirar a ver si el señor del hotel se compadece de nosotros y nos da ya el apartamentico porque de verdad le dijimos al muchacho que si nos puede dar las sillas ahorita que vengamos porque como ya la pagamos entonces a ver si ahorita volvemos y nos presta las sillas otra vez vamos a ver qué pasa ahorita ya estamos aquí en el hotel estamos aquí en el hotel déjenme ahí les muestro un poquitico rápido miren por acá tenemos ventiladorcito un televisor una sillita mi morocho que está muerto del calor miren una mesita este sofá esta cosita que está súper chula miren y tiene de todo tiene de todo en los cajones tiene que losita que sanduchera que miren que sanduchera que licuadorcita tiene losita y todo familia de verdad hasta olla express y todo miren no ollas y de todo bueno o sea tiene todo 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 está bien ordenadito en la cocina está súper bonita súper chula para la basurita miren allí está el lavadero miren un lavadero súper chiquito súper bonito limpiecito está la nevera miren la nevera con mi juguito que acabé de meter allí ahí ya se está congelando miren nada más es ir mañana como a a tienda Sara y comprar cositas para el desayuno aquí está el bañito el bañito con su lavamanos y todo miren está el bañito súper bien adecuado adecuado el bañito y su buen espejo aquí y familia por aquí tiene hasta teléfono miren hay teléfono está la alcoba principal miren acá donde vamos a dormir también está bien chévere con su almario para que uno meta la ropa allí y todo hay buen espejo acá también miren un sofá las maletas que trajimos y aire acondicionado que es una delicia 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 al final no empaque la maleta con ustedes no estuve trayendo mucha prenda pero bueno al final cada que me ponga algo les voy mostrando que me voy poniendo es que ayer no alcancé a hacer prácticamente nada o sea si hice demasiado familia si hice demasiado pero está muy oscuro pero pues a las carreras con decirles que empaque maleta como a las 10 de la noche empaque maleta estuve haciendo helados estuve haciendo helados estuve haciendo las vueltas del pasaje porque es que yo al final no les conté qué pasó con ese pasaje ese pasaje nada más aparecía un vuelo y el vuelo era de Cali a Medellín Medellín Santa Marta y nada más nos aparecía el vuelo de Medellín Santa Marta y el de Cali que es por donde nosotros vivimos no aparecía entonces eso fue una vuel un vuelterío familia horrible tenía la cabeza yo así bueno en fin pero gracias a Dios todo salió bien lo único que que tengo para decirles pues llegamos al aeropuerto de Cali temprano sacamos el tiquete que estaba faltando hablamos con la muchacha y ella revisó ahí en el computador sacamos ese tiquete que nos hacía falta luego nos vinimos para o sea arrancó el vuelo el avión y cuando íbamos aterrizar a Medellín resulta que el avión no pudo aterrizar a Medellín porque había como lluvia estaba súper nublado el avión no podía ver y lo que hizo el avión fue devolverse devolverse para otra vez era el aeropuerto de Cali familia ustedes pueden creer llegó nuevamente a Cali después de estar en Medellín se devolvió porque no pudo aterrizar se devolvió para Cali otra vez y pues aterrizó en Cali allá nos tocó estar como yo les mostré ahí un rato en espera desayunamos que por cierto súper carísimo una almohada con un cafecito 26 mil pesos pero tocó porque pues ya teníamos mucha hambre no hemos dormido absolutamente nada pues les digo que a las 10 de la noche de empaque maleta y no hemos dormido nada estuvimos llevando los niños para donde mi suegra allá nos amanecimos sentados en la sala hasta que fuera pues la una de la mañana cuando viajamos que ustedes vieron ese pedazo que arrancamos a la una de la mañana y no hemos dormido hoy no hemos dormido absolutamente nada o sea desde ayer jueves a hoy viernes amanecimos amanecimos yo creo que hoy vamos a caer rendidos pero bueno familia en fin hoy prácticamente hicimos tres tres despegadas y cuatro y tres aterrizadas hoy tres despegadas y tres aterrizadas yo que no quería montar en avión y pues me dieron la oportunidad de montar en avión todo el día pero en fin gracias a dios estamos aquí miren ya en el apartamentico gracias a dios ya nos lo entregaron súper bonito el apartamentico súper cómodo y o sea familia a disfrutar yo creo que yo voy dejando este video hasta acá porque no me quiero copar o sea quiero grabarles mucho y no quiero copar la memoria entonces yo creo que quedó como larguito el video pero les quería mostrar como cada detalle que estuve grabando para ustedes para que ustedes también vivieran conmigo estos momentos tan bonitos entonces mañana o sea mañana no luego nos vemos en otro video pero ahorita en la noche les sigo grabando a ustedes porque obviamente les quiero mostrar todo lo que yo haga por acá porque ustedes ya saben que después de que lleguemos a la casa pues otra vez hacer oficio otra vez hacer oficio entonces tenemos que disfrutarnos cada momento ustedes y yo cada momento de el tiempo que esté por acá en Santa Marta miren ya tengo la etiquetica de el hospedaje acá entonces familia muchísimas gracias por haber llegado hasta el final no se les olvide dejar su like espero que hayan disfrutado este este videito tan real y pues nos vemos en un próximo video si Dios lo permite chao chao bendiciones está súper oscuro pero es el bombillo pero mejor mejor así me tapa la cara que llegue mejor dicho pero ustedes vieran el calor tan insoportable pero bueno eso ya lo seguirán viendo en otro video chao